Bueno, ahorita estamos haciendo medidas preventivas a los pacientes y familiares de los pacientes y a público en general, donde les vamos a estar haciendo las medidas preventivas de detección de azúcar y presión arterial para que los pacientes que estén hipertensos o que se detecten con hipertensión o con hiperglycemia con las azúcares de verlo normal, pues ya los detectaremos y los mandaremos con su médico tratante si es que tienen médico tratante, si tienen algún servicio de atención médica o canalizarlos con algún médico En este día tendremos un convivio previamente con los pacientes que tenemos aquí en la unidad y los familiares para verlos, para hacerlos sentir que siguen siendo productivos, que siguen siendo parte de una comunidad que siguen siendo parte de una integración familiar y bueno, que al equipo de salud nos interesa tenerlos bien, tanto hermodinámicamente como socialmente